qué más gente cómo está bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de playwright en español en este curso hemos venido hablando de cómo usar este framework para automatizar pruebas entonces si no lo han visto los invito a que busquen este playlist en mi canal donde ya hay bastante vídeos donde hablamos de la configuración de un proyecto cómo configurarlo cómo usar diferentes estrategias de localización cómo usar la herramienta code gen para generar código de forma automática entre otras cosas bastante interesantes entonces les voy a dejar el link en la descripción o en el primer o en el primer comentario de este vídeo listo en este vídeo les quiero hablar sobre page object model que es un patrón de diseño bastante usado en la comunidad de la automatización de pruebas al ser un patrón bastante fácil de usar y que da solución a un problema muy importante y es la reutilización de código listo entonces básicamente que nos dice el patrón el patrón nos habla de separar la lógica de interacción con la página es decir hacer clics y localizar los elementos separarlos en una clase específica que representa esa página con la que actualmente estamos interactuando entonces por ejemplo vamos a caber la página que estamos automatizando fíjense que esto como tal es una página así llamémoslo así es una página que representa algo dentro del sitio web esa página cuál es la página del login donde yo inicio sesión entonces yo tengo diferentes elementos con los que interactúo una caja de texto llamado username una caja de texto llamado password un botón login y bueno y cualquiera de los elementos puede ser el título todos esos elementos componen la página cierto entonces esta página también pasa a ser un componente de toda la aplicación entonces básicamente la idea es que yo modele cierto de la misma manera mis test es decir que yo cree una clase donde tenga la representación de esos elementos como localizó los elementos y cómo interactúo con ellos es decir escribir hacer clics entre otros entonces vamos a ver es un momento nuestro test que tenemos en para mostrar dónde hacemos eso eso si se dan cuenta aquí si existe un modelamiento dentro de esa página tenemos una forma en la cual localicen localizamos elementos y una forma en la que interactuamos con el elemento una cosa es localizarlo decirle él está acá y lo otro es lo que yo hago sobre ese elemento en tener ese elemento yo que estoy haciendo lo estoy llenando así entonces básicamente lo que queremos hacer con el page ojet es poner esas dos cosas en un solo lugar en una sola clase que represente esa página porque se dirá bueno pero eso para qué me sirve es una muy buena pregunta y lo siguiente digamos si yo quisiera llegar a hacer otro test tendría que alguna manera digamos para hacer otra compra por el aquí por seis a ni tienen vamos a poner aquí cualquier cosa entonces siempre para comprar el ítem yo tengo que hacer esto mismo entonces yo que va a hacer voy a venir acá y voy a pegar este código cierto a que tengo que hacer otro test y también entonces entonces vuelvo y copio esto sí porque porque el login es parte fundamental o sea la interacción con esa página pues es fundamental para yo poder hacer la compra entonces si se dan cuenta yo estoy reutilizando código qué pasa con esto recuerden que las páginas constantemente sobre todas las páginas la ayuda y la interfaz gráfica normalmente cambia mucho entonces puede que cambie la idea el elemento o hay una otra cosa entonces si llegas a cambiar mis test se van van a fallar entonces llegó listo como cambió el localizador pues yo vengo la actualización acá después vengo la actualización acá y vengo la actualización acá entonces es mucho trabajo e imagínense que además de hacer el push este feature de compra tengo otros features que también pasan por el login entonces ya creo que con eso les doy una vida de que lo que sucede hay una duplicidad de código y hay un retrabajo entonces con eso lo que les decía la solución a ese problema es son los page objects entonces básicamente es agarrar esta lógica que se repite y ponerla en un solo sitio listo entonces vamos a ver cómo hacemos eso entonces voy aquí a crearme una nueva carpeta que a nivel de test va a ponerle page y vamos a hacer el modelamiento de esa página del login listo entonces voy a poner aquí dentro de la carpeta login page le doy clic derecho le digo login page punto ts listo entonces aquí vamos a crear una clase como se crea una clase le digo la palabra sport class y le pongo login page realmente en este lenguaje de programación no digamos que la nombre de la clase no tiene que coincidir con el nombre del archivo es decir login page con login page acá no va a coincidir pero es una buena práctica manejarlo así listo entonces el nombre del archivo le ponemos el mismo nombre de la clase listo ahora bien vamos ahora a va a ser un split de esto y va a tener aquí a mano derecha mis test esos son los test que tenemos y aquí el page object entonces como les decía básicamente vamos a mover esta lógica que tenemos a mano derecha en el test hacia el page object listo y le vamos a básicamente a pasar la responsabilidad de localización y de interacción con los elementos al page object listo entonces y lo vamos a pegar acá por ahora sí listo entonces como empezamos vamos a comenzar a estos elementos o sea la localización de elementos o los elementos en sí lo vamos a definir acá entonces va a decirle private eso es con el fin de ocultarlos y solamente sean accesibles dentro de esa misma clase es un modificador de acceso private le decimos username cierto porque tenemos el textbox username textbox y le ponemos el tipo de elemento o sí de elemento que es este ese señor entonces aquí también la metemos read only para favorecer todo el tema de para que se sea digamos un elemento que solamente se pueda crear es decir solamente solamente lo vamos a crear una sola vez y con eso favorecemos la inmutabilidad listo es decir que no lo pueda cambiar sino es decir se crea una única vez pues y vamos a poner también por ahí va a private write only y le decimos textbox perdón password cierto el otro elemento que tenemos en la página lo que hizo esto lo que irón es el localizador o ese tipo es el tipo de este objeto va a ser de tipo lo que irón que es del paquete playwright guion test listo si no les aparece cuando se le dan clic acá le aparece un bombillito por ahí entonces se le dicen importar el paquete y ya y finalmente el otro elemento con el que vamos a interactuar que está en la página y que estamos modelando es el botón entonces decimos login botón listo ahora bien va a cerrar un momento esto va a cerrar un momento esto ahora vamos a crear algo que llama el constructor el constructor es la primer función que se llama cuando creamos un objeto si entonces acá en el constructor siempre que vamos a llamar un login page hagamos ni un login page él siempre lo primero que va a ejecutar es el código que tenemos que se tiene acá adentro en este entonces en este punto lo que vamos a decir vamos a hacer referencia pero antes faltaba algo aquí no listo entonces acá vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer con este dice hacemos referencia a este elemento entonces este elemento en este punto vamos a pasar un parámetro llamado page que va a ser de tipo page que este page viene el paquete playwright test y que ha sido lo que siempre hemos usado para interactuar con nuestros elementos es decir acá este page este mismo page que tenemos acá lo tenemos que pasar a nuestro page ojet listo así con esa manera diciéndolo que es de ese tipo page listo entonces fíjense que ahí me alumbra rojo cuando lo sobre iluminó me aparece este bombillo azul le doy clic y le digo si por favor le digo si por favor actualíseme ese playwright test traiga ese señor y listo ahí lo mete y ya lo tengo acá entonces ahora le digo page punto y ya puedo hacer esta parte de acá listo entonces le va a pegar esto acá para hacerlo más rápido listo y vamos a hacer lo mismo con todos los elementos entonces aquí yo estoy separando lo que les decía las dos partes una es la locura localización la localización la vamos a poner en el constructor listo password y aquí pues claramente esta parte de acá fíjense que yo no estoy usando el fil todavía el fil recuerden que es el que básicamente va a hacer la interacción de llenado en ese momento no nos interesa en ese momento solamente localización de los elementos en el constructor y listo ahora que no si nos hace falta ahora sí la interacción entonces para eso vamos a crear por cada uno de los elementos la interacción que queremos hacer con este entonces vamos a la palabra clave async eso ya es parte como tal del lenguaje le decimos field entonces sobre el username listo listo y este de acá vamos a decirle vamos a decirle username textboss.fill y le pasamos esta parte de acá y vamos a hacer lo mismo acá field password y le mandamos esto claramente aquí recuerden si copiando y pegando y eso a veces es puede provocar algunos errores no porque copiamos y pegamos y después nos olvida y quedan cosas ahí apuntando a otras partes entonces siempre que copian y peguen revisen dos veces click y aquí click on login listo y aquí pues claramente tenemos que hacer referencia al botón login this punto login botón y aquí vamos a hacer es un click perdón es un click listo listo entonces fíjense que aquí estoy haciendo localización e interacción con los elementos listo ahora yo simplemente aquí lo que voy a hacer es que voy a comentar esta parte de acá y como llamo al señor que está allá como llamo a este login page como hago para poder usar lo que ya hice acá entonces vamos a crear una constante llamada login page claramente usted le pueden poner cualquier nombre aquí puede llamar pepito es el nombre de la variable el holder listo entonces ahí puede ser cualquier cosa lo que sí tiene que ser igual es aquí new login page eso sí claramente porque estamos haciendo referencia a este señor que está acá no y fíjense que él me alumbró en rojo y me dice señor usted yo espero un argumento pero obtuve cero y digo claro es correcto usted en el constructor recuerden que la primera aquí prácticamente yo estoy llamando o invocando al constructor cuando haga sus paréntesis y le digo new login page lo primero que va a invocar es el constructor y el constructor me dice pásenme a un señor que sea de tipo page digo claro entonces tengo que pasarlo entonces quien es de tipo page pues ese señor page entonces se lo paso va a invocar una vez hago una vez hago eso ya con pepito le digo pepito si usted aquí variable punto y el fíjense que me bota los métodos que tengo dentro de pepito de aquí le puedo decir fill username fill password y pepito punto login acá importante no se los puedo olvidar await las interacciones con las interacciones listo entonces acá ya tenemos nuestro page object creado la lógica digámoslo así separada definida en otro lado si el día de mañana yo tengo este test acá después ya agarro y lo pongo acá cierto si el día de mañana llega a cambiar un localizador yo no tengo por qué venir a modificar el test cierto no es responsabilidad el test conocer el localizador de quien es responsabilidad es el localizador es el localizador de este señor entonces a cambio entonces aquí no me olvido yo la ha cambiado entonces bueno voy a dejarlo como estaba y pero ya digamos que cambió el password y ahora es password 1 anterior solamente lo modificó acá el test ni se da cuenta el test no sabe de eso no es su responsabilidad es responsabilidad entonces ya prácticamente de forma centralizada hago el cambio y ya los test consumen sin saberlo ese nuevo cambio entonces está buenísima esa parte como les digo nos favorece mucho el tema de mantenibilidad de nuestro código y ya simplemente ejecutamos el test y acá bueno acá hay un error déjenme un segundo porque creo que ese error no tiene nada que ver voy a ejecutar este de acá ok acá este error este error de acá es porque también me hace falta mi await acá en mi función listo una vez ajustado eso eso lo hice dentro del page object y vuelvo a ejecutar nuevamente y listo entonces queda mucho mejor no queda más chévere pero vamos a hacer un pequeño cambio ustedes dicen bueno julián pero fíjese que que aquí solamente qué pasa si yo quiero entrar recuerden que acá yo tengo varios usuarios con los que yo puedo iniciar sesión yo puedo iniciar sesión con estándar locado problem performance y con todos sus usuarios entonces aquí prácticamente yo tengo hardcodeado el dato en el page object entonces cómo modificamos eso sencillo podemos simplemente pasar un parámetro es decir este field se va a llenar con algo que vamos a pasar por acá entonces aquí simplemente le digo username puedo definir en javascript yo puedo definir o no el tipo pero a mí la verdad vengo del mundo de java entonces me gusta hacer algunas veces o la mayoría de las veces ser un poco estricto con el tipado es decir que yo explícitamente le diga qué tipo espero de dato listo entonces ahora no va a ser standard user sino que va a pasar la variable llamada username y acá lo va a llenar con lo que el usuario me pase cuando consuma ese método listo entonces aquí vamos a hacer lo mismo aquí también le voy a poner un nombre variable password aquí recuerden aquí puede ser pepito el nombre que ustedes quieran pero claramente la idea es que ustedes pasen un nombre variable descriptivo que aquí básicamente lo que estoy viendo es que es pero un password es como lo que ustedes tienen que tener en cuenta listo entonces acá él ya me dice yo espero que usted me pase un valor un chiquito un momento esto acá él me dice yo espero que usted me pase un valor entonces yo acá ya le paso un valor específico le puedo pasar este y este y este entonces allá el método ya le puedo usar el login el login page para loguearme con este usuario o pasándole otro nombre de usuario inclusive podría pasarle también perdón este no sino este parece que no lo copié y ya entonces lo que yo le quiera pasar es decir el valor que le pasa acá él va a llegar y lo va a poner acá y lo va a insertar acá y lo va a llenar con ese valor listo entonces de esa manera lo hacemos un poco más extensible más reutilizable pero vamos a hacer otra cosa más chévere ahí para que de pronto lo llaman a una entrevista también tengan más posibilidades de de pasar entonces yo también puedo por qué no hacer todo el login todo el login es en qué consiste el login o la tarea del login puedes llenar los tres campos y hacer clic acá cierto entonces en el test yo puedo crear esto se llama como una tarea llamémoslo así más de negocio que es hacer login listo entonces yo puedo decir aquí un método que se llame async login with voy a poner aquí login with credentials si y ese método que va a recibir va a recibir dos parámetros el username y el password que es un string que es un string y el password que es un string listo y acá adentro yo voy a hacer todo lo relacionado al login entonces yo que tengo que hacer para hacer login yo tengo que hacer fill username perdón acá username fill password es decir ya estoy reutilizando el cruce entonces lo meto dentro de esa misma clase acá fill ta 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 perdón aquí password y await 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 this.clickonlogin y básicamente si se dan cuenta yo hice o metí las funciones del login lo que lo que constituye el login en una sola función entonces queda un poco más chévere más bonito más elegante si entonces esto de acá ya después yo llego y ya puedo quitar eso cambiamos acá el nombre de pepito ponemos el otro el nombre más descriptivo login si y ya yo le puedo decir login punto login with credential y lo mismo él me recibe un username que otra vez va a copiarme este que tengo acá este username coma este password eso queda más bonito si o no queda más chévere se redujo el número de líneas entonces es para que ustedes vayan pensando qué tipo de métodos ustedes pueden yo le digo grapear pero es como qué métodos se pueden agrupar cierto en un solo método que haga una tarea específica en este caso inclusive todo lo que es comprar y eso podríamos hacer un solo método yo le diga quiero comprar un elemento que tenga este nombre cierto o que sea un elemento que cuyo tipo sea balón o un tenis todo ese tipo de cosas son las que yo puedo comenzar a agrupar en métodos que sirvan como de utilidades y se puedan reutilizar listo entonces acá tenemos ahora sí nuestro login page un poco más chévere más bonito le dar clic acá otra vez y ahí inició sesión y funcionó bien me voy a traer esta clase por acá este método de acá voy a copiar ambos vamos para claramente nuestro test de compra funcione bien entonces fíjense como el código se mira mejor inclusive más descriptivo es que eso es lo importante yo hago un login con credenciales que son estas y así lo mismo entonces fíjense que la idea también es quitar todo lo que te da que ver con con playwright si bien page locator la localización todas esas cosas moverlas a esa otra clase y acá simplemente como usar como ese ese lenguaje de dominio o sea aquí yo por ejemplo en vez de usar eso decir como comprar entonces no sé digamos que me quiero otro otro page object voy a inventar aquí cualquier cosa eh buy buy item si igual a new buy item aquí le paso el page cierto entonces aquí yo le puedo decir buy item with name y aquí le paso el item que quiero comprar entonces por debajo claramente va buy busca eh scrolle hace click bla 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 si entienden o sea hago todo un grupo de acciones que tienen un nombre un poco más descriptivo asociado al negocio y toda la lógica de localización de playwright simplemente la pongo en otra clase y eso muchachos eso era básicamente lo que les quería mostrar en este video espero que les haya gustado que sigan aprendiendo con este curso recuerden el código también está en github también les voy a dar el link y nos vemos en el próximo hasta pronto hasta pronto